Lo primero que quiero decirles es que lamento mucho que Silvina Luna esté con una insuficiencia renal y pasando por toda esta situación en la que se encuentra. Sé que ella está convencida de que yo soy la causa de todos sus males, que ella nada tiene que ver con esta situación, pues sus médicos la convencieron de esto y es por esto mismo que yo puedo entender los embates hacia mi persona de ella. Pero quiero decirles que nadie tiene una enfermedad de estas características y no hay una predisposición, no hay enfermedades concomitantes presentes de antemano porque si no, si esto fuera de esta manera y el producto produjera insuficiencias renales per se tendríamos cientos de estas enfermedades en Argentina y en el mundo y esto claramente no es así. También la convencieron, como a tantos otros, de que el producto no se podía usar de manera corporal, solo se podía utilizar en pequeñas cantidades y no estaba autorizado para colocarlo en glúteos. Esto llegó un momento que se hizo insostenible porque apareció la resolución, fue mostrada la resolución que sí la autoriza y entonces empezó la versión de que el metaclato era apócrifo, que era tóxico o que era de origen traumatológico, otras versiones decían que era de origen odontológico. Inclusive los propios distribuidores del producto, ante el lío mediático, salieron a despegarse y dijeron que no era vendido y no se podía colocar en glúteos. En el juicio nosotros demostramos que el metaclato que usamos era auténtico, lo hicimos comparando el metaclato obtenido en la biopsia de una de las denunciantes con el metaclato que se comercializa en Argentina. Y luego de ser analizados meticulosamente en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, resultaron idénticos, lo que certifica que el producto era el auténtico. Pero aún así siguen repitiendo, hasta el hartazgo, que el producto no lo es. Porque como dije anteriormente, nadie ha leído una sola de las pruebas presentes en el expediente. Pero ahí está. Bueno, ahora ahí está Fran. Ahora vamos a hablar con Fran. Fran Mariano. ¿Se acuerdan de Fran Mariano? Sí, sí. Bueno, no entiendo... A ver, no entiendo el video anterior, no lo entiendo bien con eso de fondo. Pero bueno, lo que dice el Otoque es que él en la justicia está limpio, Pampa, antes de hablar con Fran. Él dice que pudo comprobar todo esto, es así, ¿no? No. No, no, ahí está faltando... Porque él lo dice convencido. Ahí está faltando la verdad. Vos estás limpio si vos vas a un proceso judicial y te sobreseen o te absuelven. Él está condenado. No tiene sentencia firme, porque vos necesitás que se llama doble conforme. Así todo puede apelar hasta la Corte Suprema. Pero él está condenado. Bueno, a ver, como en muchos casos, si bien hay que esperar que la justicia actúe, cuando tantas víctimas aparecen, bueno, algo está sucediendo. Claro, yo con Silvina Luna, al ver a Silvina Luna, a Gabriela Trenchi, yo no esperaría nada. No, no, yo tampoco. Es un irrespetuoso hacer estos videos, claramente tiene a alguien de poder que lo está valando, que le permite hacer un montón de cosas porque no puedo entender. Y tampoco entiendo a la gente que... Si a Silvina la defiende Fernando, en el consultorio de él sacaron una persona muerta. Y la gente no se movía del asiento. Pero a ustedes le sorprenden estas declaraciones de Lotoqui. Sí, a mí sí, pero pará, pará. A mí no. A mí sí, a mí sí. Lo quiero saludar a Fran Mariano, porque lo denuncia también a Lotoqui. Es una nueva denuncia contra Lotoqui, en este caso por mala praxis. ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo están todos en el estudio? ¿Cómo está Cintia? ¿Cómo están todos? Realmente escucho, cada vez que escucho el video, siento lo mismo que ustedes o peor. Porque la cara que yo tengo hoy en día, esto que ven, es lo que él me hizo. ¿Pero vos qué te fuiste a hacer? ¿Qué te fuiste a hacer? Ay, me duele. Yo fui, yo quería levantarme un poquito la nariz. Sí. Y mejorarme el mentón. Sí. Ahora, esto que cuentan las chicas que entran por una cosa y salen todas hechas, yo doy mi palabra de honor de que es cierto. Él me dijo, te pruebo los pómulos a ver si te quedan y si te gustan te los hago. Y me inyectó solución fisiológica. No me gustaron. Yo le dije, no, no me los hagas. Los pómulos. Cuando me levanté del quirófano, me habían anestesido mal y me levanté en mitad de la cirugía. Ay, no, ay, no. Sentía jeringas que me hacían como cuando pinchás una salchicha. Crac, crac, crac. Ay, Dios. Yo decía, ay, ay, ay. Y él me decía, ya está, ya está, ya está. Y me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había pedido que no los quería. Y no fue algo que dudé. Yo le dije, no, los quiero. Pero pará, Fran, para pasar el limpio, pará. Vos fuiste por mentón y por nariz. Te hizo pómulo y que arriba, bueno, veo un pómulo. ¿Qué tenés ahí en la frente? ¿También te hizo otras cosas? Me hizo mentón, la nariz, los labios, los pómulos, el cuello. Me inyectó, chicos, yo hice la biopsia. Llevé en un frasquito lo que me habían sacado de la frente. Por eso todas estas cicatrices que tengo, me inyectó aceite para motocicletas. No, pero ¿cómo, cómo? ¿El aceite está para limpiar la rueda de las motos? ¿Por qué eso? ¿Pero cómo, cómo? Para esto está comprobado porque... Y en las chicas también le encontraron lo mismo. Lo que pasa es que el ácido diarurónico es una... A ver, son soluciones que vienen así mínimas y muy caras. Si realmente te tiene que inyectar eso en el glúteo, o sea... Gastadita. Tiene que ser millonario. ¿Sabés lo que te sale? Una boca, ponerte un poquito de labio. ¿Qué vale? Más de 100.000 pesos. Él te hace una boca así gigante y te la regala encima. ¿Por qué te la regala? ¿Y por qué te la regala? Porque no le cobra a los famosos. Por eso muchos famosos lo defienden. ¿Y vos qué fuiste con él después de todos los antecedentes que tiene, judiciales y nada? Y las torturas que están viviendo las chicas. Mira, yo siempre digo lo mismo. Yo tenía 21 años en ese momento. Ahora ya tengo más de 10 años. Tengo 33. Tenía a mi madre muerta hacía dos meses. Yo estaba sumido en una profunda depresión. La cual no podía levantarme de la cama. Y para mí la solución era meterme ahí. Y él es un encantador de serpientes porque te hace sentir que te va a hacer sentir mejor. Entonces te dice, ¿qué hago esto? Yo tenía una boca divina. Vos, Cintia, con Cintia nos conocemos hace muchos años. Yo no tenía una boca finita. Yo tenía una boca normal. ¿Y por qué? Y me puse una boca así de dos chorizos. A ver, a ver. Tomaba mate y no podía soplar cuando tomaba de la boca que tenía. Sí, es verdad que te quedó... Eso no se va, lo que te insectó, Fran. No te puso el hialurónico, te puso algo que queda. A ver, a ver, a ver. Abrir y sacar. De hecho, me abrieron cuatro veces el labio para sacarte. Te quedó... Sí, quedó... Hay médicos que reparan, que son médicos reparadores de todos los desastres que hacen otros médicos. Yo no sé qué hizo este médico realmente, pero digo, hay médicos reparadores. Fran, las cicatrices que vos tenés que se ven más rojo, no sé si son puntos que tenés arriba de la nariz, en el resejo. Y en los párpados. ¿Eso es el arreglo que vos te estás haciendo después de lo que hizo el doctor Lotoki o eso es lo que te hizo el doctor Lotoki? No, eso es el arreglo que me estoy haciendo porque yo perdí el 25% de la visión porque el 25% de la visión... Yo ahora tengo lentes de contacto, si no, no puedo ver de cerca porque el aceite que me inyectó para limpiar motos se me estaba metiendo en los ojos, en el círculo orbicular. Dios mío. Yo me sentía las bolsas, yo me tocaba y sentía como líquido. Encima hiciste toda la cabeza. Pero pará, ¿vos hiciste denuncia policial? Sí, por supuesto. Ah, bien. Con mi, toda la autora Erika Aguirre hicimos la denuncia. Él negó, chicos, negó que me operó. Cuando yo tengo videos que salían en BDB, el programa de Ángel Debrito. Sí, BDB, me acuerdo. En Show Magazine. Con Bray y con... Con Tahuada, claro. Con Tahuada. Bueno, él saltó ahí operándome y lo negó. Claro. Dice que no. Fran, Juan Echegoyen, ¿cómo va? Te pregunto, ¿qué secuelas tenés de esta operación? Porque digo, la imagen es contundente, o sea, te desfiguró la cara literal. Ahora, ¿qué secuelas tenés vos en el día a día? ¿Qué dolores tenés? Bueno, no puedo... Esto es algo de lo que peor me pasa, porque yo trabajo sentado y estudio. No puedo estar más de tres horas sentado sin que los glúteos me empiecen a doler de una manera terrible. Siento un dolor en los glúteos. De hecho, cuando me dieron la vacuna del COVID, yo no me pude sentar como por diez días de dolor de los glúteos que tenía. Se ve que atacó la vacuna ahí. Y después, los labios... Yo la cara, el 70% de la cara no la siento. Yo me toco acá y no siento. Ay, no. Pero ¿se te va a pasar eso, Fran? ¿Se te va a pasar? No, no se les va. No hay manera de sacarlo, porque es algo que se pega en los músculos de la cara. Pero miren, pará, pero miren la cara. Estamos viendo imágenes de esta época que era, la primera foto, de que dónde estábamos antes, en qué programa. Cuestión de peso. Chicos, miren. Mirá la otra. Poné más fotos. Mirá, poné más fotos. Poné más fotos. Mirá, las que... Mirá. Mirá cómo le cambió la cara. No, está bien, está bien, es un loop. Es un loop, yo perdón. Mirá que la nariz era más puntiaguda. Más puntiaguda. Mirá, mirá ahora... Esos son mis labios. Esos no son labios infectados. No, estos son tus labios. Estos son tus labios. Que de verdad que tenías labios... Lo que dice él, tenías labios lindos. Soy la famosa voz. Mirá acá. ¿Ves? Claro. Es algo que se repite, ¿no? El patrón. Perdón, Fran, que le piden una cosa y le hace cinco. Una locura. No, sin tener el consentimiento del paciente. Vamos a decir una cosa. A priori, él porque, claro, Fran dice que era... A priori nadie te quisiera hacer algo de más porque gastas más guita. Porque es lo mismo que un dentista me atiende a dónde. Le digo, no, y me hace otra. No sé, es raro. Pero, ¿sabés qué, pollo? Lo que dice Fran, a ver, Fran, si estamos en lo cierto. Él no pone los materiales que usan los médicos. Claro, los productos. Digo, hoy por hoy, hacerte una boca, usar, no sé, hialurónico, te lo abren adelante. Es algo que se reabsorbe. Acá él está contando, pobrecito, que le puso aceite para limpiar motos, motores de motos. Para, propongo algo, para.